Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 13 de mayo, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Los misericordiosos alcanzarán misericordia. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurado a los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuenta Cervantes que Sancho, Sansón, Carrasco y Don Quijote sostenían grupos de personas, los que hacen y los que critican. Sansón se refirió a los que tienen por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Y entonces Don Quijote, con la gracia que le caracteriza, dijo, Eso no es de maravillar, porque muchos teólogos hay que son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas y sobra de los que predican. Carrasco sentenció, Todo es así, señor Don Quijote, pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos. Creo que estas palabras deben ser significativas para nosotros. Hemos de procurar con todas nuestras fuerzas que sean puestas en práctica, que de verdad seamos más misericordiosos y menos escrupulosos a la hora de juzgar a los demás. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestro estado es tan deplorable e imperfecto como el de aquellos que reciben nuestras agrias críticas. Jesús dijo, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3 Aquí el Señor está tomando un ejemplo de su experiencia cotidiana como trabajador de la carpintería. La paja alude a una pequeña partícula de acerrín y la viga es un largo y grueso pedazo de madera. Echar de ver, en griego katanoies, encierra la idea de hacernos conscientes por medio de una visión introspectiva de nosotros mismos, de pensar cuidadosamente en algo. Reconocer nuestros efectos hará que seamos más comprensivos con los hierros de los demás y fomentar en nosotros una visión más humana de nuestra religión. La gente que está a nuestro lado con los ojos llenos de paja, de enfermedad, de soledad, necesita creyentes que puedan ser empáticos y sensibles. Nosotros estamos llamados a mostrar ese tipo de solidaridad cristiana. Además, la promesa es que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 Dice Santiago 5.11 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Canaan Seventh-day Adventist Church and DR